This is Divine, representing Crystal Dreams Dreams, 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 Dreams Aquí no te juega más, no, no, no te juega más Aquí no te juega más, no, no, no Aquí no te juega más, no, no, no te juega más Aquí no te juega más, no, no, no Vivi a ti fine, espélamo nevoqué, ma bien pasé el cabo, que no te vega mi es Vaquera, voy a volver, bebé, unga, voy a ver, diga a mi, y visame, que tú no me voy a pegar Valdí, si voy a tapar, cuéntame, son de hierra, ya que me limita, si me meterme un fallega Un, dos, tres, viajaba, llega cerca, si se me diga más, te voy a smile, me ir y pega Pensa que, bebé, eva que voy a pléme, que se hace otra la pléme, voy a virar, voy a wipe Never say, never persist, y no te cae, pero no me miraba patrás, a mi cubo sin nomás Aquí no te juega más, no, no, no te juega más Aquí no te juega más, no, no, no Aquí no te juega más, no, no, no te juega más Aquí no te juega más Quizás más de un abo, mucho power, quizás más de un abo, mucho menos de mi aura Quizás vos te pensé que se vomita, nada, quizás tu abo, aquí también te zunco, aparte Quizás vos te pensé comitiendo azcara, quizás simplemente tal ley de karma Quizás mi amor, estaba tan mucho sincero, octavo amor, no te pierdo el tiempo Lanta manita fue anoche pensando arriba, voy, queriendo culpa, vomita y único Lanta manita fue anoche pensando arriba, voy, queriendo culpa, vomita y único Inni, mini, mini, mo, pli, boi, os queda sin bo, tur, eco, di combo, no, tabu, y pedí perdón Inni, mini, mini, mo, playboy, os queda sin boe ¡No, no, no! Minno, catch, wrap, tú mo yourself, poora mi pirata HIV Inni, mini, mini, mo, playboy, os queda sin boe Aqui no te juega más, no, no, te juega más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!